Eugenia Arias, una mujer que trabajaba como docente en la provincia de Catamarca y en el año 1997 comenzó una serie de estafas en su contra. Una compañera de trabajo le sustrajo documentación y a su nombre solicitaba créditos y, por supuesto, realizó innumerables compras. El debate debería haber comenzado hoy en el Tribunal Oral Federal luego de cuatro suspensiones y hoy le dijeron que el juicio no va a comenzar. Catamarca, Ciudad. Raúl Jalil, Intendente. Hasta el día de la fecha yo he recibido permanentemente intimaciones. Ha sido unir y venir a Fiscalía de Estado haciendo denuncias, presentando pruebas, corroborando, no tan solo de préstamos monetarios, sino de compras de firmas como la financiera Cordial que responde a Walmart, Fravega, Centro Car, Las Malvinas, Alfigín, entre otras. Estamos hablando de un monto importante. Pero si yo me pongo a pensar en intereses, no quiero ni pensar. ¿En cuánto más o menos? No sé. Entonces, a esta altura yo calculo que esto debe estar llegando con los intereses, no sé, cerca de 100 mil pesos, si no es más. Y situación que a mí me afectó no tan solo profesionalmente, sino económicamente. Económicamente, en el sentido de que empecé a tener problemas de salud, lo que tuve que empezar a recurrir a médicos, estudios, tratamientos psiquiátricos, psicológicos, medicamentos. Y, por supuesto, los honorarios de un abogado que me defienda, porque evidentemente la ley no está del lado del delincuente y no de la víctima. ¿Esta mujer que comete esta estafa logró ser visualizada por registro fílimico? Me decían que hay como elementos de prueba con las operaciones. Sí, sí, sí. Yo conseguí la fotocopia de mi documento adultera, donde está la firma, donde está la fotografía de esta persona. Hay una solicitud. O sea, fue la primera causa por la cual a mí me llaman, intimándome el pago de cuotas adeudadas y la firma no era la mía. Yo exigí pericia caligráfica. Y cuando yo tuve en manos esta prueba, me dirigí al lugar de trabajo y con dos compañeros, yo les mostré la foto y me dijeron, es tal persona que van a pasar 20 audiencias y va a seguir presentando. El primero motivo era que el abogado defensor renunciaba, asumía un defensor oficial. Después, otra de las suspensiones, que el defensor oficial renunciaba, volvía el defensor que tenía la causa en un primer momento y que necesitaba tiempo para tomar conocimiento de la causa. Pero esto es realmente, es una burla.